...visita cordial a Ciudad de Cárdenas, en cuanto a él le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Y pues le cedemos la palabra a sus padres. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes saben estar a las 6 de la tarde en el salón que está platicando con la gente. ¿Cómo ven la situación del país? La verdad es que yo creo que es muy buenísimo. Creo que vamos muy bien, comentaba hace rato, ahí en el aeropuerto, que enfrentamos una crisis diplomática con Estados Unidos. Esta relación, como lo dijo el compañero presidente del estado de Tijuana, ha sido muy agridulce, a veces terrible, como en la guerra de 1846-1848, que nos levantó más del 60% del territorio, a veces de colaboración y de entendimiento, participamos también, lo recordó el compañero presidente, en la Segunda Guerra Mundial con ellos, en el bando aliado. Y bueno, ahora Trump amenazó con que hoy iban a iniciar los aranceles, que iba a tener un impacto negativo en una crisis diplomática que se convirtió en despolítica y que estuvo a punto de convertirse en crisis económica, iba a tener un impacto negativo a ambos lados de la frontera, porque Trump pensaba que solo a nosotros nos iba a disfrutar, no, a ellos también. Nuestro comercio de ambas naciones está relacionado desde la época de Carlos Salinas. Ahora el 90% de nuestro comercio es con Estados Unidos, entonces es una relación de dependencia que hay que modificar, sin duda, pero que así está, y compañero presidente respondió muy bien, si hoy hubieran iniciado la aplicación de aranceles, estarían diciendo que somos unos inmótiles, que no debimos para nada, que ahí está la inexperiencia en nuestro gobierno, cuando en realidad es una actitud totalmente arbitraria del presidente de Estados Unidos, que pretende que nosotros hagamos la labor de su policía mutatoria. Si bien es cierto que dentro de los acuerdos está el mejorar la seguridad de nuestra frontera, que es una responsabilidad que debemos cumplir, un presidente fue insistente en que se respetarán los derechos humanos de los migrantes y que se busquen un ingreso ordenado, que haya registro, que se sepa quiénes vienen y qué condiciones, y dio datos poquísimos, por ejemplo, en medio centenar, sino es que más grande de los perros, que me escapa ahorita de traer con esa actitud de niños y niñas que viajaban absolutamente solos. Es un drama que también el propio compañero presidente plantea la solución de fondo, que es generar inversión productiva en Centroamérica para desatar las cosas económicas, para generar empleo, para que la gente no migre por necesidad, planteando que en el caso de México no somos hacíamos cargo de nosotros mismos. O sea, mi abuela no está creando chichis, se están tomando las decisiones para crear las condiciones que se eviten, que siga habiendo fuga de mexicanos en el caso de necesidad, de todo el sueldo del país. La verdad es que yo fui muy contento de las doce decisiones que se tomaron, mandaron a una comisión que estuvieron descalificando, que dijeron que no iba a servir para nada, que era evidente el fracaso cuando al principio de las charlas no se avanzaba. Bien la comisión que encabezó el canciller, el canciller cual se ha logrado, y bien el compañero presidente de la Cinta de Tijuana, y que a pesar de que se llegó a un acuerdo haya mantenido la convocatoria, porque ahí el pueblo acompañó a nuestro gobierno, a nuestro compañero presidente, y fue importante que entre las muchas cosas que se dijeron, que él planteara, que no nos vamos a dejar, que él estando en contra de una situación de pugnacidad, está obligado como jefe del Estado mexicano a defender nuestra soberanía y a nuestro pueblo, y que se fijarían, esos pocos medios tengo yo la impresión que han presentado, que se fijarían sanciones económicas también en Estados Unidos y en las aplicaciones de otros países, es un partido muy digna, muy firme, muy consecuente, y se han ido por peteneras con la crítica, que yo compacto que la crítica de la derecha es hipócrita, de que fue desafortunado que hubiese ahí los religiosos hablando de COVID. Yo creo que la situación es buenísima, creo que la situación es muy buena, creo que los obstáculos van a continuar, Trump, que no está con el electo, ya volvió a declarar que puede fijar sanciones, claro que puede, está queriendo usarnos para elegirse como presidente, y a diferencia del gobierno de Peña, nosotros no vamos a hacer contos útiles de Trump ayudar, para que se mantenga la presidencia, no vamos a colaborar, no nos vamos a meter en el asunto interno de la decisión del pueblo de Estados Unidos, porque también, y termino con ello, como bien lo dice el compañero presidente, no nos metemos en un programa que nos afecta a ganar, nos exigimos respecto a las decisiones con el pueblo soberano, y creo que va muy bien. La preocupación, terminando, pero la preocupación que hay en la frontera, que algunos periodistas me expresaron, de que va a haber 8 mil seres humanos, que están pidiendo asilo político en Estados Unidos, y que van a ser enviados a México para esperar la decisión, que como se va a resolver, somos un país de 130 millones de mexicanos, 8 mil, no pinta de nada, pero en todos modos habrá los recursos económicos, porque hay que recordar, que ahí tampoco estamos haciéndole la tarea a Estados Unidos, México es un país de asilo, y no dudo que muchos de los que están pidiendo asilo en Estados Unidos acaben recibiendo en México, más allá de la decisión que tome el gobierno de Estados Unidos en la definición de esos casos, en México está siempre abierto, es un país amistoso, es un país que le tiende la mano, a pesar de que han impulsado una posición racista, xenófoba, la derecha de algún sector de la población que sacó al Trump, que trae dentro algunos, que esto es lo que yo les comentaría, la verdad es que estoy en el medio del paso de fin de semana, además conmigo la gente se apunta muy bien, lo cual me alienta, todo además me compromete, y estoy a sus órdenes para las preguntas, y las preguntas que tengan sobre este tema, lo cual te ha dicho ya la pregunta. En el caso del foro, ustedes van a estar realizando en la tarde, en qué consiste, en cómo alimenta el plan de su marzo. El objetivo es llamar a la gente a dar un paso, en el primero de julio hicimos una hazaña, ganar la elección de presidente que parece imposible, estamos haciendo una revolución sin violencia, el pueblo demostró su poder, barrió prácticamente al PRI, al PAN y a los partidos tradicionales, pero ahora está en una posición otra vez de repliegue, qué van a hacer, cómo van a resolver, exigiendo soluciones a cosas, y me parece que es un error, me parece que hay que asumir que quienes tenemos responsabilidades públicas, tenemos mayor responsabilidad, pero que necesitamos que la gente empuje, como por ejemplo, si vean que no está, en todos los lugares del país, los trabajadores de los medios, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen pensión, no tienen seguridad social, no tienen nada. ¿Cómo se va a resolver eso? Nosotros, nosotros podemos poner en la ley y lo haremos, que se deben respetar los derechos de los trabajadores, pero estoy convencido que se vengan a sindicatos en todo el país, sindicatos de lucha, de organización, de defensa de los derechos de los trabajadores, 90% de los trabajadores no tienen sindicatos, y es necesario, es necesario la organización de nuestro pueblo en los centros de trabajo, en las escuelas, en las colonias, en todos los lugares, en las iglesias, en los partidos, en los congresos locales, en todos los lugares, un proceso de democratización y de politización que impulse cambio, que apoye a nuestro gobierno, que lo cobije, que lo consolide, porque la derecha ya se quitó la máscara y va a ser todo, inspirada al gobierno, compañero, presidente. Entonces, nosotros estamos en esa determinación de convocar a la lucha, a la organización, y a dar a conocer datos, ¿no? Yo estamos nosotros invitando a que la gente vea el Plan Nacional de Desarrollo, ahí está, el diagnóstico de cómo recibimos el país y de lo que vamos a hacer, ¿no? Incluir programas sociales, incluir todo, ahí está plasmado, y me parece que eso es la gran especulación sobre los objetivos que se plantean en su gobierno. En el caso de la participación de la gente, en el caso de Campeche, ¿cómo está? En el caso específicamente de Carmen, hay mucha participación, hay organizaciones civiles, se ha pronunciado, ha habido trabajo turista, pero no el que realmente, al menos en el sureste, represente, mueva y haga consciente a la ciudadanía. Ganamos aquí, en Campeche, un bastión turista, ganamos, este, no vaya un presidente. Entonces, hay una, un despertar cívico y un repliegue, no solo en Campeche, no solo aquí en Carmen, y en todos los lugares, es más antes de la elección, cada día vamos a poner, es que aquí es muy difícil, es que aquí es diferente, es que aquí la partida, es una situación general, pero yo creo que también se subestima a nuestro pueblo, es un pueblo de lucha, es un pueblo de carácter, es un pueblo trabajador, es un pueblo harto de la situación, y yo creo que va a responder finalmente, como respondió el primero de julio. Aquí, el PRI, ya debe ser, el PRI representa, el de Campeche, sin duda, lo peor que hay en el país, este, sé que muy probablemente, el gobernador sea el nuevo dirigente del PRI, pero no cambia las cosas, ya, las mañas no se le van a quitar, entonces, va a ser la misma línea, pero está en una cuestión muy difícil, tienen, ganaron seis diputados, entre cien, seis, les hacían burla en el Senado, que todos los senadores, que habían en una combi, y la verdad es que el PRI está en una situación difícil, y están en cuentas alegres, y su asunto, es que nosotros vamos muy bien, y la verdad es que venimos a, a convocar a la gente a la lucha, y no tenemos duda, que nuestro llamado Barça, específicamente, sobre qué tratará este foro, a que se hace un reloj, en la casa, sí, pero, nos podría hablar un poquito más, de ganas, y otro, pero no nos ha dicho, ¿por qué ha dicho la tangente? ¿de qué intención? ¿de cuál es la tangente? ¿de la tangente? porque no entiendo la tangente. Le hago preguntas directas, por ejemplo, en el caso de este foro, el tema principal, habla de la democratización, pero, ¿sobre qué? Habla origen, en todos lados, en la familia, en las colonias, en los sindicatos, en los petróleos, en los partidos, en las iglesias, en todos lados, en la creación de sindicatos, a mí no me parece, que me vaya por la tangente, cuando les digo, que tienen que crear un sindicato, a mí no me parece, que me vaya por la tangente, cuando les digo, que no tienen seguro social, que no tienen aquí nada, que no tienen vacaciones, que no tienen atención, que no tienen nada, y que es injusto, esa situación, que la única manera de resolverlo, no es que nosotros pongamos, en la ley, que lo haremos, en el próximo periodo, que decimos que ustedes, que bien más ustedes, no creo que ustedes, por la tangente, pero hay una realidad, que es muy fuerte. Diputado, en el caso de la Comisión Anticorrupción, donde usted pertenece, ¿qué avances hay en los temas, por ejemplo, de Obregues, de Estatua Maestra, que el municipio de Cámara, no ha jugado ahí, también hay un papel importante? Yo voy a decir algo fuerte, yo creo que la Comisión Anticorrupción, de la Cámara, es un desastre, creo que quien la preside, la preside mal, es un compañero, es de la relación, y que eso no ayuda mucho, pero también creo, que lo que puede hacer la Comisión, de la Cámara, es limitado, porque finalmente, será, desde las propias, Contraloría, y desde la propia Fiscalía, Anticorrupción, puntual que hay, que se tendrán que armar, los expedientes, y generar, los procedimientos, en el caso de Odebrecht, ustedes saben, que se inició, un proceso, primero, de sanción administrativa, y después penal, contra Rosolla, y a Tama, y una jueza, que dio un par, debe tener, algunos millones, de razones, para verse lo da, ese es el problema, que vamos a enfrentar nosotros, que el Poder Judicial, sostengo, es el más corrompido del país, pertenece al viejo régimen, y va a estar obstaculizando, nuestras acciones, yo creo que, una de las cosas, que hoy debemos tratar, en la tarde, es este tema, para convocar, a presionar al Poder Judicial, porque también, se va a iniciar, procesos, contra los expresidentes, eso no, siguen diciendo, que hay, una cuerda, en un acuerdo de impunidad, la consulta, si va a ser el 21 de marzo, se expuso, porque cada que hacíamos, una consulta, se entera, con patita, la con patita, la consulta, que no se que, ya hay una ley, de participación ciudadana, y una vez, que se ha aprobado, una reforma constitucional, se va a hacer la consulta, y se van a iniciar, los procedimientos, contra los expresidentes, entonces, si va a haber resultados, en eso, como en todo lo que ha habido, compromiso, pero nuestro gobierno, a diferencia de los anteriores, no quiere, usar un chivo expiatorio, para decir, que van avanzando las cosas, y no quiere avanzar, con solidez, en todos los casos, que se presentan, yo, en el caso de, de Odebrecht, no tengo duda, que va a llegar, a este año de peleamiento, no tengo duda, y que salpica, al, ex ocupador, del interés agravado, por eso, que es fundamental, de la misma cosa, entonces, y se verán, se verán, las acciones, de nuestro gobierno, en primer lugar, su opinión, acerca de que, el presidente, no habla, precisamente, del despojo, cuando habla, de dignidad, en este movimiento, que se hizo, el fin de semana, no habla, del despojo, del tratado, cual sería, la opinión, de todo, lo comentó, hizo un recuento, histórico, fuerte, cuando el presidente, lo mencionó, una frase, cuando dijo, desde el San Paso, en los Estados Unidos, de 1847, lo comentó, que es la guerra, de 1846, 48, que terminó, con el tratado, de la vida, lo que nos dio, 60% del territorio, lo comentó, es un agravio, es un agravio, yo sostengo, que es un agravio, de hecho, yo hice una protesta, cuando era presidente, electo, todavía Donald Trump, estábamos días, de tomar protesta, la torre Trump, en Nueva York, que era la presidencia, oficial, y oficina, del presidente electo, y planteando, si estábamos de acuerdo, en hacer el muro, siempre que fuera, con la frontera, de 1830, o sea, que nos subteneciera, en el caso de México, Arizona, en California, la parte de Colorado, la parte de Utah, que no lo van, ahí está el video, que tiene, cuásito un post, con una notada, interesante, y el video completo, es de, yo, que ese tema, debemos mantener, el tema, reivindicado, en algún momento, para exigir, que los mexicanos, que están en esos lugares, hay un abogado, que ya murió, que el libro se llama, medidas que nos cierran, sobre este tema, que plantea, que deberíamos, mitigar, la devolución, de esos territorios, más allá, de que se logren, con la finalidad, de que se definan, como territorio, ocupado, y que por lo tanto, a los mexicanos, que están en ese lugar, se les respete, plenamente, este es un derecho, porque está en el sur, del reto, es una tesis, que a mí me puede parecer, abulturada, yo creo que es muy, obviamente, sólida, políticamente, correcta, porque yo creo que, para un presidente, este señor Piñón, todos los que he estado, de la movimiento Piñón, se meta en una creación, de esa naturaleza, frente a los que son, estas grandes, que hay distantes, pero yo creo que, en alguna circunstancia, en algún contexto, mucho más favorable, se podrá plantear, este tema, con absoluta seriedad, porque, yo creo que, a quien para un presidente, le toca poner, las bases, de transformación, de las preguntas, que vendrán, en gobiernos, posteriores, que usted, en nuestro propio sitio. Por último, digo, de mi parte, hablamos de, hace un momento, de la cuestión, de la elección del PRI, y, además, usted daba, unos calificativos, en cuanto a la comisión, de la comisión, de la comisión, aquí en Campeche, hay voces, que señalan, y es cuando yo, el nacional, que, usted tiene alguna relación, con Carlos Salinas, de la comisión, y, por eso, las técnicas, hacia esta cuestión, explícitamente, hacia el gobernador, de la pobre, y, ¿qué respondería usted, a esta situación? ¿Usted dice, que atreven en el campo, de la comisión, que es la primera vez, que he jugado, tan descabellado, en torno a mi persona, porque, en 1988, cuando Carlos Salinas, de la libertaria, sufrade, a mí, contra nuestro candidato, de la comisión, de la libertad, de la libertad, entonces, como era un pobrecín, como era un pobrecín, como era un estadounidense, que era un candidato, de la libertad, de la libertad, de la libertad, y combatimos, No lo conozco, no lo conozco. Yo creo que Amlito, como le dicen ahora, que lo indica desde el preco, que dice que está muy subordinado el compañero presidente. Bueno, Andalito dicen acá, pero allá dicen Amlito. Pensó que yo le iba a dar un oye este. La verdad es que el interés tenía, pero si el cliente quiere, yo lo tengo con mucho gusto. Se cree que el cante, el sí representa la conclusión. No habrán hecho cualquier cantea para audios electorales. Me sostengo que Laira Sanzoles ganó en una de las elecciones que tuvo respaldada por el PRD. Han sido atrabiliarios, violentos, represores, corporativos, corruptos, saqueadores. Yo no traigo ahorita datos de la conclusión que me dicen durante mucho tiempo. No puedo hablar del tema, porque ya lo señalen. Pero para la tarde perdían unos elementos para comentar la conferencia. Pero finalmente, pues, esa es la oposición. Así está. La oposición por parte del PRI será el exorbitador y al gobernador de Campeche. Por parte del PAN, los jujeros son Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, y el cabezador 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 y el cabezador. Me puede estar y la llevan prácticamente. O sea, dónde van a llegar así, pero por mí mejores. Y que siga siendo Marco Aguayro, y mi gente, el PAN, yo no quiero que se quede ahí hasta el 50 de la unidad. Pero hubo una acusación estimeraria. En cuanto a mi situación económica, yo vivo en una vecindad en el centro de la Ciudad de México desde hace 11 años, en la Plaza de Santo Domingo, mis posiciones críticas y de dependencias públicas me parecen una acusación bastante, como decía, en mi colonia, bastante chava. Derivado desde que usted comenta, ¿qué le parece la cercanía que ha mostrado el gobernador de Campeche con el presidente de la República e incluso aquí en Carmen, pues el presidente ha parado las críticas al gobernador? ¿Qué le parece? La plaza ha parado en todos lugares. La verdad es que el compañero presidente ha sido muy institucional con los gobernadores y en todos los estados de la República les han metido unas abuchadas del redemonio a los gobernadores casi de todos los tiempos. Y el compañero presidente ha sido muy insistente, me acuerdo que en Guerrero hubo un incidente muy fuerte. Y en una reunión interna con legisladores de la coalición hizo un reclamo, particularmente a los legisladores de Guerrero, diciendo que ellos habían movido el tema, yo creo que justamente. Entonces, no es una situación privativa de Campeche, pero sí me comentan, yo no conozco los datos así como lo había oído nunca, sé que le dicen a Amlito, y los en algunos círculos bristas, pero no conozco su relación con el compañero presidente, ni siquiera cercana sea. No, no, la verdad es que no la conozco, no habitaría en ella porque no tengo el enemigo. He escuchado cosas, pero no tengo los enemigos. Y si no hubiese algo más, les agradezco muchísimo. Su asistencia está en el tapo, se les hace que la tarde, hay más que la tarde. La intervención y las preguntas igual abiertas a quien vive para todo. Muchas gracias.